Que triste y aconcojada estoy No he encontrado en el amor quien me comprenda Los días son años, ay las noches son siglos Y más que entristecida muchas veces lloro Me siento abandonada, me siento muy sola Los días son años, ay las noches son siglos Y más que entristecida muchas veces lloro Me siento abandonada, me siento muy sola Que triste estoy Acompáñame el sentimiento Se siente muy sola Por esta pena que llevo y dice Se siente muy sola Oigan bien que les voy a contar esta historia Como Se siente muy sola Hace tres años que un día Oye y dice Se siente muy sola A mi madre logre ver No, no, no Se siente muy sola Me pude contener Y dice Se siente muy sola Le grité Ay madre mía Más litito que a mí me junte este sol Acompáñame el sentimiento Acompáñame Esta pena que no impare Se siente muy sola Que no vale ni a la pena Se siente muy sola Hace tres años te fuiste ¿Y qué? Se siente muy sola No he recibido ni una letra Se siente muy sola Se siente muy sola Acompáñame este sentimiento Se siente muy sola ¡Eh, eh, 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 Gracias.